... Silencio, respeto y apoyo a la familia de Ester López en este acto de Traspinedo. La localidad vallisoletana ha decretado tres días de luto oficial. Buenas tardes. 24 horas después de encontrar el cadáver de Ester en Traspinedo, la investigación continúa. No con la misma presión que hasta hace unas horas, porque ya se ha localizado el cuerpo de la joven, pero sí con todas las líneas abiertas. Allí en el pueblo que la vio nacer, los vecinos están abatidos. Enar, Valerio. Sí, de hecho no tenían ánimo para hablar ante las cámaras, pero nos dicen que es sin duda el día más triste en la historia de este municipio. El abatimiento es general y lo que sí han conseguido los vecinos es sacar fuerzas de flaqueza para acudir hoy en masa hasta esta plaza mayor, donde se ha celebrado un minuto de silencio, pero ese minuto de silencio ha sido tan emotivo que se ha convertido finalmente en cinco minutos de absoluto respeto. El cuerpo de Ester se encontró en una parcela de muy fácil acceso, en la cuneta de una carretera, en una zona cercana a las que ya se habían revisado en numerosas ocasiones por las batidas de búsqueda y también por los equipos especiales. La hipótesis de que alguien dejó allí su cadáver es bastante plausible, pero será la autopsia la que lo determine. Con ese estudio se sabrá cómo y cuándo murió Ester. Andrea Magdalena. Sí, va a ser clave ese informe forense que ya se está elaborando hoy mismo y que será determinante para conocer cómo murió Ester, cómo perdió la vida. De momento todas las hipótesis están abiertas, si fue por causas naturales, autoinducida, una muerte por accidente o en condiciones violentas. El resultado de la autopsia también servirá para esclarecer en qué momento falleció, si fue el día de su desaparición o, por el contrario, la joven estuvo retenida. Segundo y último domingo para pedir el voto antes de las elecciones de la semana que viene. Fernández Mañueco está en Palencia, acompañado del líder nacional de Pablo Casado. Y Tudanca se respalda hoy en Pedro Sánchez. Estaremos, lo van a ver, en ambos escenarios. Comenzamos contigo. Rubén Hernández. Por segunda vez en esta campaña, Pedro Sánchez ha querido arropar al máximo a su candidato, a Luis Tudanca, y no ha sido el único, porque aquí en León, en el acto electoral del PSOE más multitudinario hasta el momento, también ha estado el expresidente Rodríguez Zapatero. Se notaba que Pablo Casado jugaba hoy en casa en Palencia, en su tierra, mitin abarrotado ante más de 500 personas en defensa a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco y Casado, lo que ha sido particularmente duro en sus críticas a los socialistas. Con la pandemia, las terrazas de bares y restaurantes han invadido las ciudades, pero ya hay varias capitales que quieren devolver su espacio a las calles. En Salamanca, en Ávila o en Valladolid, los hosteleros ya no podrán ocupar más espacio del que les pertenece por normativa o por licencia. En la capital vallisoletana, la policía ha iniciado una campaña de información y vigilancia. El temor a una guerra en Ucrania ha acrecentado el interés de las familias por acoger a menores de ese país. En Castilla y León, una ONG lleva casi 30 años conectando hogares de la comunidad con los niños que lo necesitan. Invitaría a la gente a acoger niños de Ucrania porque les cambiamos la vida, literalmente. Una comisaria de arte extremeña eligió la localidad soriana de Montiagudo de las Vicarías para comprar una casa. Después se dio cuenta de que aquí había vivido Leonor. Ahora está proyectando montar una exposición de arte en homenaje a Leonor y Antonio Machado. Y seguimos con tiempo bastante soleado durante la tarde. Solamente tendremos algunas nubes en Burgos y también en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas máximas que continúan repuntando. El caso de Esther López dio ayer un giro importante con el hallazgo del cuerpo por parte de un senderista que paseaba por la zona. Pero todavía quedan muchas incógnitas que despejar. El resultado de la autopsia va a ser determinante para saber cuándo murió la joven y de qué manera. Por accidente, de forma violenta o incluso por causas autoinducidas. Andrea Magdalena. Sí, seguimos a la espera de ese informe forense que va a salir de aquí, de esta Facultad de Medicina de Valladolid, donde este mismo domingo ya se le está practicando la autopsia a Esther López. Con esa información, cuando se dé a conocer, podremos conocer más detalles. Por ejemplo, cómo falleció la joven. Si fue por causas naturales, si fue una muerte autoinducida, por accidente o en condiciones violentas. Y lo que también va a permitir acotar más es el momento en el que falleció la joven. Si fue en una fecha más próxima al día de su desaparición, a ese 12 de enero, o por el contrario, perdió la vida poco antes de que ayer mismo encontraran su cadáver en Traspinedo. Hoy allí, en esa misma zona, siguen buscando más pistas. Todo es de utilidad para poder saber y con la hipótesis de si alguien habría colocado allí el cuerpo de la joven, ya que se encontraba en una cuneta, en una de las carreteras de acceso principal al pueblo y en una zona muy próxima a las que ya se habían batido en días anteriores. Sábado por la mañana, un paseante encuentra en una cuneta el cadáver de Esther López. Lo único que podemos confirmar en estos momentos es que se trata de Esther. Eso es la única certeza que tenemos. Llevaba la misma ropa que el día de su desaparición. Era una zona, no dentro de la zona de búsqueda, pero sí una zona muy próxima. Difícil haberlo pasado por alto porque desde que se pierde su pista, se han hecho cuatro batidas multitudinarias y ha habido más de un centenar de efectivos trabajando en la búsqueda. Si estaba aquí, si se ha colocado despuesto, eso no lo podemos saber hasta que no tengamos claros los resultados de la autopsia. El cuerpo visible se encontraba junto a la carretera que lleva atrás Pinedo, a solo 200 metros del restaurante La Maña. En el curso de la investigación, primero se detiene a un sospechoso que es puesto en libertad, después de registrar sin resultado su casa y vehículo. El foco se dirige luego a dos amigos con quien comparte coche hasta el restaurante La Maña, pero las autoridades descubren que hubo una parada intermedia en el pueblo. Las cámaras han sido determinantes para hilar el recorrido y ahora lo será el móvil de Esther, que llevaba encima cuando han encontrado el cuerpo. Este domingo siguen buscando en la zona cualquier huella, rodera o resto que haga encajar el relato de la madrugada del 12 de enero. El ministro del Interior se ha referido hoy desde Segovia al caso de Traspinedo. Grande Marlaska asegura que el hallazgo del cadáver de Esther aportará datos fundamentales en la investigación. La localización del cadáver, tristemente, de Esther López, permite indefectiblemente avanzar en las circunstancias de los hechos y la determinación de todas las circunstancias que hayan concurrido en los mismos. Y este es el apoyo de los vecinos de Traspinedo a la familia de Esther López. Hoy se han volcado en este acto planteado por el ayuntamiento de su localidad. El minuto de silencio se ha convertido finalmente en cinco minutos de absoluto respeto que han terminado en una sonora y larga ovación para Esther y para su familia. Hoy Traspinedo vive uno de los días más tristes que se recuerdan. Volvemos allí contigo, Enar Valerio. Sí, de hecho, ni los más mayores del lugar recuerdan ningún acontecimiento similar. Hoy, aquí en Traspinedo, la tristeza se mezcla con la rabia e indignación por el fatal desenlace de Esther López. Pero también con el miedo, porque aún no se sabe quién o quiénes están detrás de esa desaparición y muerte de su vecina. En un pleno extraordinario, esta mañana, el ayuntamiento de Traspinedo ha decretado tres días de luto oficial y su alcalde pide a los vecinos paciencia y dejar trabajar a los investigadores. Hoy es, además, el primer día en el que no vemos a Miguel López, padre de Esther, que, como es obvio, está en casa, le fallan las fuerzas y nos dicen que sí quiere lanzar un mensaje claro. Quiere que el caso de su hija no quede en el olvido, que se resuelva lo antes posible y, sobre todo, que quién o quienes estén detrás del fallecimiento de su hija sean juzgados. 24 horas después de encontrar el cuerpo de Esther, las calles de Traspinedo están aún más vacías de lo habitual. La tristeza se ve en la cara de los pocos vecinos que nos encontramos. Pero, hija, pobrecilla, todo lo que ha ocurrido ha sido tremendo. Porque ahora hay que tener cuidado para salir. Esto no ha pasado aquí nunca. Y a mí me ha dado pena, la verdad, ver a la chica tan sonriente y que la han encontrado y la han tirado. Nadie quiere hablar. El abatimiento, por el terrible desenlace, hace que solo quieran salir para acudir al acto de apoyo a la familia. Son conocidos de toda la vida y venimos al minuto de silencio. Por lo menos pueden enterrarla, como digo yo, y hacer el vuelo. El ayuntamiento, en un pleno extraordinario, ha decretado tres días de luto oficial. Y su alcalde pide a los vecinos unión, tranquilidad y serenidad. Hay preocupación y desde un ayuntamiento, una institución pública, lo que tiene que pedir es que haya templanza, mesura y cordura. Y que se deje trabajar a la justicia, sin más. Es un caso trágico y la justicia es la que tiene que dictaminar un poco cómo han sucedido los hechos. El miedo de no saber quién puede estar tras la desaparición y muerte de Esther se mezcla aquí con la rabia y la profunda tristeza. Con menos éxito, por el momento, continúa la búsqueda de Timoteo, de 76 años, en Carrión de los Condes, en Palencia. De nuevo hoy, casi un centenar de voluntarios baten la zona sur del municipio, muy cercana al río, en busca de alguna pista. Hoy se cumplen 24 días de su desaparición, desde que saliera de la residencia donde vive sin que nadie se diera cuenta. Las llamas devoraban este piso en el que ha muerto un hombre de 47 años. Ocurría anoche, en el barrio de La Rondilla, en Valladolid. Cuando llegaron los bomberos, se lo encontraron calcinado junto a la ventana. El edificio de cinco plantas tuvo que ser desalojado. Y vamos ya con la información relativa a la campaña antes de las elecciones del domingo. Se lo contamos conforme a los criterios que marca la ley electoral, en cuanto al tiempo que dedicamos a cada partido y el orden de aparición. Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar hoy a Luis Tudanca. Lo ha hecho en León, en el acto más multitudinario del PSOE hasta el momento, y donde también estaba Rodríguez Zapatero. Rubén Hernández. Los dos, María, presidente y expresidente del gobierno, han arropado al máximo a Luis Tudanca, aquí en León, en este recinto, ahora vacío, pero que ha reunido unas 1.200 personas. De hecho, es el acto multitudinario más amplio de todos los que ha celebrado el PSOE hasta el momento en esta campaña electoral. Este acto ha tenido un claro tono mitinero, sobre todo por parte de Rodríguez Zapatero, con muchas críticas al PP, especialmente por lo ocurrido con la reforma laboral. Sánchez ha hablado de oposición negacionista y ha anticipado que en una semana habrá cambio en Castilla y León. En ese cambio también cree Luis Tudanca. El cambio en Castilla y León está cerca. Vamos a volver a ganar y que vamos a gobernar Castilla y León. Así de seguro se ha mostrado Luis Tudanca en el acto más multitudinario hasta el momento de su campaña electoral, junto a él de nuevo, Pedro Sánchez. Ahora necesitamos más votos que en 2019 para que el cambio sea imparable. Y para ese cambio el PSOE ha vuelto a pedir en León la máxima movilización de los suyos. También lo ha hecho el expresidente Zapatero. Les tiemblan las piernas. Están muy nerviosos. Y esta semana se van a poner más nerviosos. Queda una semana, queda una semana para el cambio, queda una semana para devolverle la esperanza después de nada más y nada menos que 35 años que se le han hecho muy largos a los castellanos y a los leoneses. Mensaje directo al PP de Fernández Mañueco contra el que Tudanca ha cargado con fuerza. El gobierno es de los ciudadanos y ciudadanas. Las instituciones son de la gente. No son propiedad de nadie. Esta tierra no es vuestro cortijo. Esta tierra ya se liberó de sus cadenas. Esta tierra os va a poner en la oposición el 13 de febrero. Sobre lo ocurrido en la votación de la reforma laboral... Son especialistas en meterse goles en propia meta. Porque eso es lo que les va a pasar en Castilla y León. Ganó el avance social, ganó España y perdió la oposición negacionista del partido opuesto. Y ese PP en Castilla y León están seguros también pasará la oposición. Pablo Casado acompaña a Alfonso Fernández Mañueco en Palencia. Hoy, mitin en casa del líder nacional del partido ante más de 500 personas y mensajes muy duros contra los socialistas. Celia Sánchez. Sí, María. Muy duros. Muy duros contra Pedro Sánchez y también contra Tudanca, a quien Pablo Casado ha calificado como minillo del presidente del gobierno. Aquí en Palencia, en su tierra, en este escenario que ahora está vacío, pero que se ha llenado hasta la bandera con más de 500 personas. Aquí hemos visto a miembros de la dirección nacional del partido, también al padre de Pablo Casado. Todos en apoyo a la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco. Y Mañueco, durante su intervención, ha vuelto a incidir en sus políticas de creación de empleo y de generación de riqueza para Castilla y León. Con o sin reforma laboral, aquí creamos empleo. Fijaros, en Castilla y León tenemos 43.000 parados menos que hace un año. En Palencia tenemos 2.500 parados menos que hace un año. El paro ha bajado en Castilla y León cuatro puntos más que la media nacional. El turismo es malo, bajo valor añadido. Los ganaderos maltratan animales, los agricultores son esclavistas, la industria del motor nos mata, contamina. La generación eléctrica hay que cerrarla, la de gas, la minería, el carbón. ¿Pero qué quieren ustedes? ¡Volver a la cueva! En Burgos, el expresidente Juan Vicente Herrera ha compartido un acto con Núñez Feijo. Han llamado a concentrar el voto de centro-derecha para evitar aseguran que Castilla y León entre en el quirófano del Sanchismo. Herrera ha destacado el papel que representa el PP con un proyecto autonómico frente a los que solo tienen una visión local o los que quieren, dice, impugnar el modelo de las autonomías. Un autonómico que es leal porque uno de los grandes pecados de la actual, es la importancia que tienen también en la configuración de las decisiones del gobierno, quienes no han sido nunca leales y quienes no son leales con lo común, ni con el nombre de España, ni con la realidad constitucional de España, esa es la tragedia. Y que es fundamentalmente cooperativo, dialogante. Y en la agenda de Francisco Igea, dos actos hoy en León. El primero para exponer las propuestas económicas de Ciudadanos. Dice Igea que Castilla y León debe abrirse porque la inmigración es la clave del crecimiento y el fin de la despoblación. Mónica Murciego. Sí, Ciudadanos ha presentado en este acto en León su programa económico. El eurodiputado y economista de la formación, Naranja Luis Garica, nos sitúa como clave para Castilla y León que tenga una fiscalidad atractiva capaz de atraer el talento, una digitalización real del medio rural y una innovación industrial que comience por las universidades. Recetas para una comunidad autónoma que según el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, es imbatible y no debe tener miedo a crecer. No nos jugamos que sea mañueco, no nos jugamos que nosotros estemos o no estemos, que nos jugamos el futuro de nuestros hijos, nos jugamos el futuro de nuestra comunidad. Una comunidad abierta, abierta sin miedo, sin miedo. Los grandes países del mundo, los países que han crecido, han crecido gracias a la inmigración. Pablo Iglesias ha arropado hoy en León al candidato de Unidas Podemos que ha denunciado la privatización de servicios públicos como el de las ambulancias y cada vez dice con más carencias en la atención a los enfermos. Que las ambulancias están absolutamente destrozadas, que hay ambulancias que están dando servicios con más de 500.000 kilómetros encima, que hay ambulancias que no tienen ni el cajón para que la gente pueda bajar con una silla de ruedas y pueda bajar de la ambulancia, que los trabajadores y que las trabajadoras están en unas condiciones de extrema precariedad. Acto central de campaña de Vox en Salamanca hoy con su presidente Santiago Abascal ha acusado a PP y PSOE de haber castigado la lealtad de Castilla y León hacia España. Para uno es el concierto económico, los impuestos, las infraestructuras que obtenían con presión, con chantajes, para los leales, para los callados, para los honrados, el abandono. 30 años después va a apoyar a las familias, a las empresas. ¿Pero qué se ha creído usted, señor Mañueco? ¿A quién cree usted que engaña? ¿Se cree usted que los castellanos y leoneses son tontos? Y a falta de una semana para las elecciones se publica una nueva encuesta de Sigma 2 para el mundo. Según este sondeo, el PP ganaría las elecciones con una horquilla de entre 34 y 37 procuradores. El PSOE sería la segunda fuerza más votada y perdería entre 5 y 9 escaños. Vox se convertiría en la tercera formación con más apoyo, unidas Podemos en la cuarta y Ciudadanos se quedaría con un único representante. Subiría su representación UPL y Soria ya podría obtener hasta tres representantes. Las terrazas de bares y restaurantes que se ampliaron al principio de la pandemia se mantienen todavía expandidas en varias ciudades como Burgos o Segovia. Sin embargo, en otros lugares como Valladolid, en este 2020 se obliga ya a volver a las terrazas que tuvieran concedidas antes del COVID. Los ayuntamientos están informando a los hosteleros para hacer cumplir la norma. Donde hoy solo vemos plaza, hace un mes estaba inundado de mesas y sillas. La plaza parecía un gallinero, la verdad. Desde enero, en ciudades como Valladolid, se está liberando parte del espacio público que ocupaban bares y restaurantes. Todas las terrazas que se habían ampliado o que se habían autorizado de forma excepcional por las medidas COVID dejan de tener efecto. Así que hasta marzo la policía está informando a hosteleros que todavía no han reducido sus terrazas. Todo lo que tenga a mayores de los ocho metros habría que retirarlo. Para ajustarse y cumplir la superficie que tenían autorizada antes de la pandemia. Solo se mantiene una excepción. Las únicas terrazas que quedan exceptuadas de estas medidas son las que están autorizadas en la zona de estacionamiento. Eso sí, tienen que haber solicitado renovar la autorización. Si no, podrían enfrentarse a sanciones. Hablamos de unos 90 euros porque un día puntual ha generado un obstáculo o la sanción del procedimiento sancionador que establezca el ayuntamiento. Como apoyo económico, este año el ayuntamiento de Valladolid bonificará la tasa de ocupación de vía pública en un 40%. El contacto es sino diario, casi a diario, el fin de semana también. Pero yo, en caso de mí, la niña que hemos acogido a Ann, tiene móvil, tiene sus redes sociales, un par de ellas, y las videollamadas, bueno, pues ahora es lo que acerca a las personas. Escuchaban a una familia de Valladolid que el año pasado decidió acoger a una niña de Ucrania. Dentro de unos meses repetirán la experiencia. Contactaron ellos con la ONG Ven con Nosotros, dedicada a poner en contacto a familias españolas con menores ucranianos en situación de vulnerabilidad. Hacen un llamamiento a la acogida de cara a este verano. Se le veía muy feliz. Esto fue lo que la madre, estas veía y decía, Jolín, es que mi hija se ve súper contenta. Así nos enseña Alejandra las fotos de Ana, la menor ucraniana que acogió junto a su pareja el último verano. Llegan los niños únicamente con una mochila y con un cambio... O con una bolsa del supermercado. Con una bolsa del supermercado, con unas braguitas, un cambio de ropa y se acabó. Dieron con la ONG Ven con Nosotros de casualidad. La alimentación no es una alimentación correcta. Abusan mucho del azúcar allí. Entonces los niños suelen venir siempre con algún problema de dentadura. Llevan 26 años conectando a centenares de niños y niñas ucranianos con familias españolas. Te das cuenta que hay cosas que no tienen ellos allí. Valoras mucho. Valoras mucho, exacto. Valoras mucho lo que tienes. Las consecuencias de Chernóbil, la vulnerabilidad social y la posible guerra entre Ucrania y Rusia hacen que padres ucranianos decidan acogerse a este programa. Yo quiero que mi hijo vea otras cosas del mundo, pueda tener una visión diferente. El contacto entre familias y menores continúa. Ha sido su cumpleaños el 19 de enero y le hemos comprado una tarta aquí y ella tenía su tarta en casa. Entonces al mismo tiempo sopló las velas en ambas casas. Entonces son experiencias, son detalles que... Te llenan de alegría. Volverán a ver a Ana en verano y no vendrá sola, esta pareja también acogerá a otra niña. Para este 2022, nueve familias de Castilla y León han iniciado los trámites de solicitud, que por cierto, finalizan mañana. Y sí, tenía un montón de detalles y cosas. En Salamanca, un joven de 19 años ha sido detenido esta madrugada por presuntos abusos sexuales. La denuncia se remitía a la policía local que efectuaba la detención, aunque las diligencias ya se están instruyendo en la comisaría de la Policía Nacional. Es el suceso más llamativo de una noche en la que los agentes salmantinos tuvieron también que disolver tres peleas y clausurar dos locales por incumplimiento de la normativa. La imagen de Santa Águeda ha vuelto a recorrer las calles de Zamarramala, en Segovia, acompañada de los bailes y el fervor de los vecinos. También se han recuperado los tradicionales nombramientos de Mata Hombres y el de Home Bueno y Leal, concedido esta vez a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha recogido, lo veíamos antes, el ministro del Interior. Bueno, pues parece ser que no tenemos esas declaraciones del ministro de Interior agradeciendo ese reconocimiento de las águedas de Zamarramala, en Segovia. Y Santa Águeda es el símbolo de cesión del gobierno municipal a las mujeres. Vemos varias historias ahora de emprendedoras que han decidido quedarse en el mundo rural para apostar por su futuro. Paula y Mónica representan dos generaciones de mujeres que han decidido emprender, superar trabas y volver al ámbito rural. Siempre te dicen que tienes que llegar lejos, que tienes que marchar, entonces fue siempre mi idea. Pero a la vez que fui trabajando y marché fuera me di cuenta que mi lugar estaba aquí, que quería probar. Lo he mamado también desde pequeña. Te tienes que sentir, pues no sé, muy atraída. Es algo que te tira. Y en el caso mío, creo que sea el mismo que el de Paula, aunque hemos estudiado las dos y hemos salido las dos fuera, al final, bueno, pues te lleva a valorar mejor lo que quieres. En el caso de Paula, con solo 27 años, lo tuvo claro desde los 15, sin descuidar su formación y ahora abrir un restaurante como complemento a su fábrica de quesos de oveja. Las trabas administrativas no frenaron su sueño. Desde que decidimos, por ejemplo, realizar el proyecto, tardamos tres años en poder ejecutar la obra. En mi caso no recibimos ninguna ayuda de la incorporación, ni mi marido ni yo, y los dos nos incorporamos al mundo agrícola. Existe el inconveniente del encarecimiento, de la puesta en marcha de cualquier iniciativa. Su apuesta es el ejemplo de que con iniciativa y con ganas se puede labrar un futuro en lo que algunos llaman la España vaciada. Bueno, a día de hoy, y pese a que los datos de paro en la comunidad han descendido en los últimos meses, todavía es frecuente encontrar a personas en ERTE o sin trabajo por la pandemia. Cruz Roja, a través de su plan de empleo, busca fomentar la inserción laboral por medio de varios programas en función de la edad. Elena Rodríguez. Sí, ese es el objetivo del plan de empleo impulsado desde Cruz Roja y que cuenta con varios programas, concretamente en uno de ellos, en Desafío Más 45, centrado en ofrecer nuevas oportunidades laborales a personas de más de 45 años. De las 73 personas que se inscribieron en el pasado año 2021, 34 de ellas han conseguido una oferta de trabajo. Es más, uno de ellos, el caso concreto de Luis, con un contrato indefinido. Así que hoy conocemos su historia. Su vida ha cambiado por completo. Me siento fenomenal, me siento muy contento. Tras 18 meses en paro y viendo cómo se le acababa la prestación por desempleo, un día su teléfono sonó. Una nueva oportunidad laboral le estaba esperando. Todo ello gracias al plan de empleo de Cruz Roja y la formación que recibió durante el desarrollo del programa. Técnicas de competencias digitales, hicimos un currículum, nos enseñaron a tener una autoestima para valorarnos nosotros mismos. Y fue esa confianza lo que le llevó a superar el periodo de prueba en esta tienda de muebles como mozo de almacén y montador. Cada día es capaz de contagiar su entusiasmo y ganas de trabajar al resto de la plantilla. Y desde la empresa no lo dudaron, había que hacerle indefinido. Cubría lo que estábamos buscando y él estaba deseando ponerse a trabajar con nosotros. La verdad es que tiene una experiencia previa que muchas veces la gente no sabe valorar. Solamente en Ávila en 2021, 74 personas participaron en este plan. Un número que cada año crece y más desde la pandemia. El perfil ha cambiado y mucho más allá de personas en riesgo de exclusión social, también hay muchas personas vulnerables. Es por ello que desde Cruz Roja animan a su inscripción y conseguir así que cada vez sean más los que recuperen la sonrisa tras la mascarilla, tal y como lo ha hecho Luis. La futura mejora de una carretera secundaria de Segovia podría hacer que el problema de tráfico que ya sufren desde hace muchos años en el núcleo de San Rafael, en el Espinar, fuese aún más grave. Alberto Guerrero. Así es, nos encontramos en la SG500, en el término municipal del Espinar. Una carretera de conexión con Ávila que próximamente verá cómo se mejora su asfaltado. Pero los vecinos temen que con la mejora de la vía se convierta precisamente en una vía rápida de esa conexión fácil con Ávila y eso haga que se incremente el tráfico. Incrementar el tráfico en este municipio supone que se va a sumar al problema que ya tienen en la travesía de San Rafael. Esta misma vía iría precisamente hasta allí y por tanto los problemas, sobre todo los fines de semana, serían aún mucho mayores. Que se haga una mejora y una adaptación al siglo XXI de la vía como vía secundaria, pero no que la transformen en lo que quieren desde Ávila, en una vía de conexión principal entre Ávila, el Espinar y por extensión Madrid. Desde la Consejería de Turismo, que está incluida dentro de Deportes, frente a la Consejería de Fomento, que propone mejorar esa vía. Y en cambio la Consejería de Turismo lo que propone es usar esa carretera como rutas ciclistas que se publican a nivel internacional. Arte contra la despoblación es la premisa del proyecto de una extremeña en Monteagudo de las Vicarías, en Soria. Ha comprado la casa en la que vivió Leonor Izquierdo, la mujer de Antonio Machado, y la va a restaurar para convertirla en sala de exposiciones. Sergio Recio. Ahora este proyecto busca ser un foco de atracción de visitantes y también de artistas. Y es que en la primera planta de esta vivienda, esta comisaria de arte extremeña plantea construir, plantea rehabilitar una sala de arte para poder exponer esas obras. Es todo un homenaje a Leonor. Ella vive aquí y también, por supuesto, a Antonio Machado. Margarita Asuar se enamoró de Monteagudo de las Vicarías. Por ese motivo, esta comisaria de arte adquirió una vivienda que, para su sorpresa, era donde había residido Leonor Izquierdo, esposa de Antonio Machado. Yo compré la casa sin verla por dentro, porque fue un flechazo absoluto. Después llamé al alcalde para presentarme, decirle que hayamos comprado una casa aquí en el pueblo, y entonces él me dijo, ¿sabes qué has comprado? La casa donde vivió Leonor Izquierdo. Se lo tomó como una señal y desde entonces trabaja para convertirla en una sala de exposiciones que estará abierta en primavera. En principio lo que vamos a hacer va a ser abrir al público la planta baja con una exposición permanente dedicada a Antonio Machado y a Leonor Izquierdo. Mientras tanto, ha llevado hasta este municipio soriano la exposición sobre objetivos de desarrollo sostenible Armazón, ubicándola en el castillo, también rehabilitado para la causa con una inversión de 62.000 euros. Yo lo que quería era traer la exposición a la España, que está en riesgo de despoblación, que tenemos aquí menos recursos culturales. Aquí era donde yo creía que era su hábitat natural. Ahora reciben más de 300 visitantes cada mes en un claro ejemplo de que el arte es, en este caso, un arma contra la despoblación. Ya llevamos más de un mes desde que comenzó 2022, pero en China hoy es el séptimo día del año. Según su calendario, estamos empezando el año 4720. Y para celebrarlo, hoy en Zamora han organizado un taller de caligrafía. Pablo Carretero. Si el día 1 de febrero comenzaba el Año Nuevo Chino, aquí en el Museo Etnográfico han aprovechado el primer domingo que se ha podido para realizar un taller de caligrafía china. El objetivo es que todos los asistentes estén más familiarizados con este tipo de escritura y también con esta cultura oriental. Estamos en los primeros compases del Año del Tigre, uno de los 12 animales del Zodiaco Chino. El calendario no coincide con el gregoriano. También se llama Año Nuevo Lunar, porque no solo se celebra en China, también en el sur de Asia, también en otras partes. Para celebrarlo, en el Museo Etnográfico aprenden la caligrafía china, con tinta y papel oriental. Cada dibujo no representa un sonido, sino una idea. Si sabemos el dibujito, ya sabes qué significa. Entonces no hace falta saber cómo pronunciar. Pero aunque sea simbólico, por supuesto que también tocan la fonética, muy distinta a la que utilizamos en España. En español tenemos el vocal E y nosotros no tenemos la E, tenemos la E. Entonces te va a costar para aprender, para pronunciar. Es mucho que digerir, pero aquí no nos quedamos. Los asistentes también aprenden sobre la cultura oriental. También la poesía, literatura, el simbólico si vamos a practicar cosas y el cultura de papel, etc. Cosas mezcladas para celebrar ese día. Todo para que los zamoranos puedan darle la bienvenida al nuevo año. Pues eso es todo por nuestra parte. Ahora llegan los deportes y ya saben que tienen más información en nuestra página web. Volvemos a las ocho y media. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!